Amigo Ya mañana hace un año Que ella de mi vida se marchó Se contó en doce meses que la extrañó Semanas ya son cincuenta y dos Dime si sigue tan hermosa Dime si tiene el pelo igual Cuéntame de ella cualquier cosa Si sigue tan preciosa y tan sensual Por favor Dile que la quiero Por favor Dile que te espero Por favor Dile que me muero Dile que no puedo vivir sin su calor Cuéntame De su alegre sonrisa Cuéntame Si como siempre anda deprisa Cuéntame Si se pone la camisa Que un día en su repisa De regalo le deje Pues de analizar lo que te he dicho No le digas nada por favor Tal vez lo mío solo es un capricho Y no quiero de nuevo herirle el corazón Por favor Por favor No le digas nada Por favor Dile que de mí nadie te habla Por favor No lo menciones mi nombre No lo menciones mi nombre Quizás hay otro hombre Que ocupa mi lugar Cuéntame Cuéntame De su alegre sonrisa Cuéntame Si como siempre anda deprisa Cuéntame Si se pone la camisa Que un día en su repisa De regalo le deje No le digas nada por favor Quiero que ella sepa que me muero por su amor No le digas que la quiero No le digas que la espero No le digas que me muero Si me falta su calor No le digas nada por favor No quiero que ella sepa que me muero por su amor Y hablaba de su sonrisa Si como siempre anda deprisa Si se pone la camisa En su repisa Le deje ¡Arriba Santa Marta! ¡Arriba Santa Marta! ¡Vamos! 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 No quiero que ella sepa que me muero por su amor Yo quiero que ella sepa que me muero por su amor Yo quiero que ella sepa que me muero por su amor Música muchas gracias